Nunca sabrás lo que encontrarás, una aventura o una amistad Si eres curioso, como Jorge el Curioso ¡Bransea! Cada día, cada día, es glorioso ¡Glorioso! Porque todo es, todo es, maravilloso ¡Maravilloso! Todo hay que explorar, lo vas a encontrar Que amigos tendrás, lo verás ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscrioso! ¡Murioso! ¡Es maravilloso! ¡Murioso! 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 Cada día, cada día, es glorioso ¡Glorioso! Porque todo es, todo es, maravilloso ¡Maravilloso! Todo hay que explorar, lo vas a encontrar Y amigas te dirás, lo verás Oh, es curioso, es maravilloso Cada día es glorioso Porque todo es maravilloso Lo hay que explorar, lo vas a encontrar Que amigos te dirás, lo verás Oh, es curioso, es maravilloso Maravilloso, un premio será Que no te aburrirás Si quieres saber esto que es Es muy curioso, es muy curioso Es curioso Orgel Curioso